La noche Y yo, yo sigo las voces Entro como la música me llena el alma Como canta el flamenco Y ellos dicen ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! Las calles corren como penas Todos somos la sangre de un absurdo arco corazón Y un hombre me sorrie a través del bar Él me quiere como su nubia, se hierfala Mientras tanto con los borrachos Y ellos me dicen Servía 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 Gracias.